El gobernador Mauricio Villa-Dosal firmó la carta de intención con la empresa española Deimos Grupo Elegnor para la instalación de un centro tecnológico satelital y espacial en el que se proyecta invertir 130 millones de dólares. En la primera etapa generará fuentes de empleo directos para 200 ingenieros y otras 600 personas de forma indirecta en la construcción de satélites de comunicación e investigación. También se concretó la inversión por 700 millones de dólares para la instalación de dos complejos eólicos en Panamá y Zúquilá, cuya construcción generará mil nuevos empleos en el estado. Yucatán estará a la vanguardia en el sector aeroespacial, pues será el primer estado donde se construirán satélites de comunicación e investigación, lo que significa su consolidación en la industria aeroespacial. Tele Yucatán te informa. ¡Gracias!